El premio Amianto, rápido, sube la vanguardia por el lado de la entidad de pista del 1, la empareja por fuera del número 5, dos cuerpos y medio de la edad del 2, abierto el 4, más abierto el 9, y el 8 que cierra la marcha, descontado de los primeros metros, ahí lucha la vanguardia. A 1, 5, pequeña es la ventaja para el 1, a 3 cuartos cuerpos se viene arremando por el lado de la pista del 8, habría adaptado en la cuarta ubicación que es el 2. También se arrima el 4, más atrás lo hacen el 9 y el 6, que en una línea cierra la marcha, mitad de codo, 1, 5, 5, 1, no se sacan ventajas. Espera por dentro el 2, abierto se suma el 8, más atrás la carga del 4, dos cuerpos y medio, el 9 que viene muy abierto a 7 cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha el 6. Los competidores se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntero el 1 con dos cuerpos de ventaja sobre el 2, el 5, el 8, más abierta la carga del número 4, que entra muy fuerte de cuenta los últimos 250, el 1 al frente con dos cuerpos de ventaja sobre el 2 y el 4, que salen a buscarlo más atrás que en el 8, el 5, 120 metros para el disco. El número 1 mantiene ventajas apreciables sobre el 2 y el 4, pocos metros, de punta a punta el 1, se torna inalcanzable, con ventaja sobre el 4 y 2, que define el segundo lugar y cruzaron al disco. ... 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